Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. También nos pueden ver, aparte de en Buenos Aires, en Mendoza, en Chile, en Perú y en Venezuela. Bueno, y ahora nos vamos a Ecuador porque, como ustedes saben, se han realizado las elecciones presidenciales y también para la Asamblea y tenemos un ganador, un ganador en primera vuelta, que es Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza, pero todavía falta definir a estas horas, mientras estamos cerrando ya el programa, quién va a ser el segundo. Hay una puja muy, muy, muy importante entre Yacu Pérez y Guillermo Lazo. Yacu Pérez del Movimiento Pachacuti y Guillermo Lazo representa a la derecha tradicional y neoliberal de Ecuador. Y para hablar de todo esto, lo entrevistamos ahora a Cristian González, es un dirigente de la Revolución Ciudadana, un militante popular. Y queremos preguntarte, Cristian, bueno, ¿cuál es el balance que hacen ustedes desde la gente que está apoyando, obviamente, a Andrés Arauz, de este final cabeza a cabeza que se está realizando entre el segundo y sobre todo también el balance de lo que ha sido la actuación electoral muy buena por parte de Andrés Arauz? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a quienes nos ven y nos escuchan en nuestra América. Decirte que primero queremos, estamos muy contentos, muy motivados por el resultado histórico que luego, digamos, de una inclemente persecución de intentonas permanentes y sistemáticas de proscripción, haber logrado este triunfo con 12 puntos de diferencia del segundo que aún no se ha definido, creo que es sin lugar a duda uno de los elementos y de los factores que van a construir una victoria el próximo 11 de abril. Sin lugar a duda, estamos muy contentos, muy motivados, procesando la información, también dando seguimiento con nuestra militancia que está desplegada en todas las juntas receptoras del voto, levantando actas, tomando nota y también consolidando la victoria popular, esta victoria que sin lugar a duda para el progresismo de América Latina, para el progresismo del Ecuador, es una de las noticias más alentadoras, porque consideramos que se acerca el fin de una época neoliberal, totalitaria, el fin de una política de exterminio contra el pueblo. Así que estamos muy contentos, estamos motivados y predispuestos con el espíritu democrático que tenemos como Revolución Ciudadana y todas las fuerzas que han integrado la coalición Unión por la Esperanza y todos los partidos que están articulando este esfuerzo. Creo que estamos de beneplácito, estamos contentos, estamos alegres y estamos nuevamente convencidos de que se acerca la construcción de una alternativa popular para mejores días del pueblo ecuatoriano. Una pregunta que tiene que ver mucho con lo informativo. Andrés Arauz ha ganado en casi todo el país, ¿verdad? Ha habido una victoria, por lo menos en las ciudades principales, me parece que es notorio que eso se ha producido, ¿verdad? Sí, tenemos, digamos, de los datos preliminares, primero tenemos esta diferencia de 12 puntos, luego de aquello tenemos información de cada una de las provincias, en donde, digamos, en las provincias, sobre todo en la región costanera, tenemos una amplia victoria, una amplia victoria, tenemos una consolidación importantísima y tenemos también datos muy positivos en toda la sierra, ¿sí? O sea, tenemos unos buenos segundos lugares en provincias en donde ha sido esquivo, digamos, en nuestras participaciones anteriores en el electoral, no hemos tenido los resultados que lo hemos tenido hasta el momento. O sea, creo que el resultado de hace dos años, por ejemplo, no fue tan favorable, no fue tan amplio como el de ahora. Por eso creo que el análisis que debe de hacerse es en perspectiva de lo que nos hemos trazado y creo que la idea es consolidarnos como la principal fuerza política, nos hemos levantado con un importante número de asambleístas que van a representarnos y que se van a convertir en la principal y mayoritaria fuerza política, ¿sí? Va a ser el bloque más numeroso de la Asamblea Nacional, seguido por el bloque de Pachacuti y el bloque de Izquierda Democrática. Creo que ayer Andrés Arauz, nuestro compañero candidato, decía una cosa importantísima en sus redes sociales, él decía el progresismo más la expresión plurinacional y más la socialdemocracia han enterrado al neoliberalismo, ¿sí? Porque en suma esas tres expresiones, esas tres fuerzas suman el 70% y creo que eso es vital también entender que la sociedad ecuatoriana es un conjunto, no quiere más neoliberales, no quiere más privatizaciones, no quiere más gente que lo que hace es atender única y exclusivamente a las élites. Entonces creo que también es un claro mensaje de lo que en el Ecuador va a tener que pasar. Bueno, Cristian, vamos al segundo. El segundo que está por dilucidar la diferencia realmente entre Yacu Pérez, Carlos Pérez, alias Yacu, y Guillermo Lazo es muy, muy estrecha. Estamos hablando de 20 centésimos o menos. ¿Con quién crees que es mejor que compita Andrés Arauz? Bueno, nosotros, y como lo ha dicho hoy en una rueda de prensa, nuestro compañero Andrés Arauz ha manifestado que primero seremos muy respetuosos en el espíritu democrático que nos caracteriza de quién con la voluntad y el favor de la votación popular pueda pasar a la segunda vuelta. Estamos preparados ya para asumir este gran reto. O sea, yo digo personalmente, cualquiera de los dos va a contar con el apoyo de los miembros del bloque en el poder. O sea, ahí no va a haber ninguna distinción, no va a haber ningún tipo de caracterización por fuera de lo normal. O sea, a cualquiera de los dos le va a apoyar la banca, a cualquiera de los dos les va a apoyar los medios de comunicación, a cualquiera de los dos les va a apoyar las ONGs, a cualquiera de los dos les va a apoyar incluso la embajada. Así que nosotros lo que estamos es afinando nuestra estrategia, consolidando nuestra estructura, tomando contacto con toda nuestra organización a nivel nacional para que de manera inmediata logremos ya ponernos en autos para seguir impulsando esta nueva etapa de la campaña. Consideramos nosotros que, sea quien sea el contendor, nuestro adversario político en el electoral, sea quien sea, vamos a tener, digamos, que asumir este escenario que se caracterizará por el bloqueamiento al binomio de la esperanza a Raúl Rabascal, porque sin lugar a duda los medios de comunicación ya han hecho eco, ya han cerrado filas con cualquiera de los dos. El mismo Fidel Egas, que es uno de los prominentes, importantes banqueros, digamos, él ha dicho que hay que, si es que es el caso de que Yacu Pérez, que se llamaba antes Carlos Pérez Huartambel, que si él va a ser el candidato que se presentaría en segunda vuelta, debería contarse con el apoyo de una coalición nacional. Entonces, como ven, nos estamos enfrentando a los mismos, a los mismos, ellos van a configurar un bloque, así probablemente el uno con corbata y el otro con saxofón, pero es básicamente con los mismos actores que impulsarán acciones en conjunto y de manera coordinada. Así que, más bien estamos prestos y sabemos y contamos y estamos seguros de que la voluntad popular nos permitirá a nosotros alcanzar este triunfo. Tenemos que ser muy rigurosos, muy responsables, tenemos que hacer un trabajo, redoblar los esfuerzos, desplegarnos con mayor mística y sacrificio y sintonizarnos con las preocupaciones de la gente. Empleo, seguridad, la pandemia, que ha sido, digamos, una de las cosas que todavía no están siendo atendidas, creo que son las cosas que el Binomio de la Esperanza le está proponiendo inmediatas soluciones a la sociedad ecuatoriana. Sin demagogia, con políticas responsables, atendiendo a todos los sectores y con todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque creo que el gobierno del Binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal tendrá esa característica, tendrá un inmediato despliegue para la reconstrucción nacional, para la defensa de la vida, para el futuro, el trabajo y la dignidad, como lo hemos venido planteando. Cristian, hay una parte del discurso de Jaco Pérez que ilusiona, fuera de Ecuador, ustedes lo conocen mejor, pero fuera de Ecuador, por el contenido anti-extractivista. ¿Qué hay de cierto en eso? Y qué hay, la segunda pregunta, qué hay de ustedes, desde la posición que Andrés Arauz está manteniendo frente al extractivismo, que es un tema que atraviesa transversalmente todo el continente. Primero, o sea, primero creo que el Binomio, nuestro candidato Andrés Arauz ha sido firme, ha sido enfático y ha sido claro. O sea, sin demagogia, sí, y utilizando las herramientas estipuladas que la misma Constitución del 2008, de la de Monte Cristi, establece que esto será, digamos, la construcción de manera colectiva. O sea, hay mecanismos, sí, mecanismos estipulados en la Ley de Participación Ciudadana y Control Social que se llaman la consulta previa. Y Andrés Arauz ha dicho, ha sido enfático, ha dicho que las decisiones trascendentales estarán acompañadas del apoyo popular y de la gente, y la gente tendrá un rol fundamental. Lo otro probablemente puede ser demagogia. Sí puede ser demagogia porque, digamos, en las condiciones económicas, en la crisis económica en la que está viviendo el país, abstenernos de poder tener un ingreso, un ingreso que solventa, que permite que tengamos funcionarios como policías, como médicos, como maestros, abstenernos de un ingreso, que hablaría de marginar una política extractivista. Creo que corre la demagogia. Creo que no es responsable. Creo que solamente es una ilusión movilizadora. Una ilusión movilizadora que lo que hace es apelar y seducir, digamos, a una capa social que también, al igual que nosotros, no nos gustaría sacar un gramo de oro de nuestras montañas, no nos gustaría seguir sacando un barril de petróleo de nuestra tierra, pero nosotros tenemos la responsabilidad política de asumir que las principales preocupaciones y las principales dificultades que tenemos son las económicas, y las económicas las vamos a tener que enfrentar con los recursos que tenemos, de manera responsable, de manera sustentable, y respetando, y con la mano de la gente. Entonces, yo creo que ahí hay más que una propuesta, hay, digamos, un cascarón, digamos, hay una ilusión, hay una demagogia frente a esto. O sea, hace pocos días conocimos que el mismo candidato, el que está en contra de la política extractivista, había sido involucrado y había sido representante hace algunos años de empresas mineras. Entonces, eso habla muy mal de cuál ha sido su cambio, de cuál ha sido su postura del momento. Entonces, creo que nosotros debemos, al menos de lo que nosotros estamos haciendo, es concentrarnos en nuestra propuesta. Y nuestra propuesta es inmediatamente atender la crisis, atender la crisis desde el minuto uno. Sí, desde el minuto uno creo que hay que atender la crisis, hay que buscar las vacunas, hay que reactivar la economía, hay que garantizar los derechos a la gente, hay que garantizar que la educación, el internet, pueda ser un derecho humano, un derecho, digamos, que lo plantea también nuestro compañero Carlos Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Entonces, creo que nosotros estamos con cosas concretas, con elementos objetivos, dando solución a las dificultades que está viviendo la población en estos momentos. Vamos a, ¿cómo se va a dilucidar esto? Pongámosle que Jaco Pérez, que hasta ahora va segundo, se consolide ese segundo puesto y sea él el que vaya a enfrentar a Arauz. ¿Con quiénes se van a aliar ustedes? ¿Cuál es la perspectiva de alianza? Porque, claro, evidentemente no se puede sumar automáticamente el 19 más el 19 que tiene cada uno de los dos, Lazo y Jaco Pérez, porque hay votos, el candidato no es dueño de los votos y la gente hace lo que quiere en última instancia, pero evidentemente van a tener que buscar algún aliado. ¿Izquierda Democrática puede ser uno de ellos o algunos votantes de Izquierda Democrática y de otros partidos? ¿Cómo ves eso? Que para nosotros en este momento es importante y lo vamos a hacer, y ya lo hizo Andrés Arauz hoy en la mañana, ampliado una convocatoria a los diversos sectores más amplios y diversos del país, a nivel adentro y fuera del país, porque además contamos con un inmenso apoyo de nuestras circunstancias internacionales. Hemos obtenido resultados históricos. Nuevamente, después de la ruptura del 2017, logramos obtener dos de dos asambleístas en Europa y Asia. Creo que esos son resultados muy positivos, pero respecto al tema de las alianzas, creo que básicamente en esta parte creo que sí hay que tomar contacto, sí hay que procesar los acercamientos que correspondan con las fuerzas políticas que tengan la voluntad de embarcarse en este plan programático de recuperación de la patria. Quienes estén sintonizados con el trabajo, el futuro y la dignidad de los mejores días para el Ecuador y los ecuatorianos y ecuatorianas creo que son los actores que pueden estar articulándose en esta gran coalición que nos va a volver a reconformar. Tú hablabas y mencionabas de izquierda democrática, pero creo que tienen que ser todos los actores, todos. Tienen que ser a todos, creo que con todos los que podamos de alguna manera encontrar encontrar elementos que nos ayudan a impulsar este proyecto popular, este proyecto nacional que nos permita resolver los problemas de la ciudadanía, creo que son actores importantísimos. Entonces, pero la otra cosa que hablamos, o sea, y la otra cosa que estamos discutiendo al interior de la organización, es que la verdadera alianza tiene que ser con la profundidad de la ciudadanía, con la profundidad de las comunidades, con la profundidad de los pueblos y nacionalidades, con la profundidad de las organizaciones sociales, digamos, con esa base, con esos compañeros y compañeras que atienden y se sintonizan con la propuesta de Andrés Arauz. Y creo que los hombres, los jóvenes, las mujeres deberán también expresarse en esta coalición. Si bien es cierto, los partidos políticos podrán tener un rol preponderante, pero por ejemplo sería maravilloso poder tener voces jóvenes de actores que vienen del campo de la lucha de las reivindicaciones juveniles, de las mujeres, porque ahí podremos también mejorar, perfeccionar la propuesta que le estamos haciendo al país. Lo último, en esta búsqueda de apoyos para el 11 de abril, ¿cómo se van a comunicar con el movimiento indígena? Te lo pregunto, no porque ustedes y todo lo que representa Arauz y Correa y toda la Revolución Ciudadana no tenga indígenas dentro. Hemos entrevistado todavía a José Agualsaca y hay muchos compañeros allí, pero ¿cómo se van a comunicar atrayéndolos a esos indígenas de la Conaye con los que ustedes en el gobierno tuvieron rispideces importantes? ¿Cómo lo ves a eso? Creo que, como tú manifiestas y lo mencionas, o sea, nosotros hemos tenido una vinculación permanente con los pueblos y nacionalidades y las organizaciones campesino-indígenas. Como nosotros en la lista nacional de los cinco que están seguros ya, los cinco responden, los cuatro responden a la expresión esa, o sea, a la expresión de los pueblos y nacionalidades. Está el José Agualsaca, que además de eso es presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, una confederación histórica, la confederación donde militó Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango. Está Ricardo Urcuango, Ricardo Urcuango, que fue dos veces presidente del Ecuador Unari, digamos, brazo de la Conaye, digamos, una de las regionales de la Conaye. Está Paula Cabezas, del pueblo afroecuatoriano. Y creo que, sin lugar a duda, vamos a tener que estrechar las relaciones, los acercamientos, toda la predisposición toda la apertura para generar todos los acercamientos. Mira, nosotros ahora hemos obtenido resultados importantísimos en provincias en donde la principal presencia es de los pueblos y nacionalidades. Y es por la vinculación permanente que tenemos, es por las condiciones en las cuales hemos establecido nuestro acercamiento y lo que hemos venido alcanzando. Entonces, creo que ahí nosotros seguimos insistiendo que la alianza con los pueblos y nacionalidades tiene que ser en toda la índole. Nosotros, el día del cierre de campaña de nuestro compañero Andrés Arauz en el Parque El Arbolito en la ciudad de Quito, en Atarima estuvo presente Alexandra, una de las presidentas más importantes de las nacionalidades de la Amazonía. Ella fue presidenta además de dirigente de la Confenay y una regional de la Conay. Entonces, creo que eso es la demostración permanente de que nosotros tenemos toda la apertura y ellos además creo que también tienen la confianza suficiente de poder generar los acercamientos que correspondan en el ánimo de la construcción de un programa de unidad nacional que respete la diversidad y que construya esfuerzos colectivos. Y después de tener este panorama sobre Ecuador vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Para que tu comercio venda más si pago o vendé por internet portal de tiendas y para comprar cómodamente modo la billetera digital podés comprar o vender Credit Cop siempre te acompaña Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Chile Este fin de semana han sucedido hechos muy graves que atañen a lo que significa la escalada fascista del gobierno de Sebastián Piñera contra el movimiento popular y sobre todo contra los más jóvenes Hay aparentemente en el gobierno de Piñera en todo su gabinete y sobre todo en la práctica represiva de los carabineros ese cuerpo fascista militar que opera desde hace muchos años pero que adquirió muchísima fuerza con el pinochetismo y hoy continúa de la misma manera hay un odio ancestral a la juventud y en ese sentido este fin de semana hubo un hecho muy cruel que es el asesinato de un joven malabarista que estaba en una localidad muy muy tranquila siempre se ha dicho que la localidad de Panguipuli es una localidad en la cual no pasa nada entre comillas y de pronto un joven que todo el barrio conocía todo Panguipuli prácticamente conocía como el malabarista el hombre que andaba con los perros que a veces dormía en la playa un joven muy querido por la comunidad fue asesinado de una manera brutal por el único hecho de que se resistió un poco a mostrar su DNI su identidad esto bastó para que un histérico carabinero un cruel carabinero un asesino que no debería tener una pistola en la mano lo asesinara a la vista de todo el mundo durante una de las tantas actividades que este chico hacía para la comunidad esto provocó como pasó ya en octubre del 19 cuando los estudiantes dijeron evadimos el pago del metro provocó una explosión en Chile de repudio de rechazo incluso hasta los partidos más burgueses tuvieron que decir algo porque la situación realmente sobrepasaba todos los límites hubo movilizaciones en Panguipuli esa misma noche se quemaron un montón de edificios públicos entre ellos la municipalidad de la bronca que tenía la gente y a partir de ese día el día sábado y el domingo hubo movilizaciones en todo el territorio chileno pero hubo más represión y esto es lo tremendo en el velatorio en el funeral que le hicieron en Panguipuli antes de trasladarlo hasta Puente Alto en las afueras de Santiago que era donde vive la familia hubo represión contra la gente que estaba en el funeral pero cuando llega los retos llegan a Puente Alto y está todo el barrio en la calle movilizado para rendir un último homenaje a Francisco Martínez que es ¿de quién se trata? bueno la policía la policía hostigó permanentemente a la gente con gases con los lanzaaguas con químicos permanentemente contra la multitud que estaba en la calle y llegaron hasta que un vehículo blindado de los carabineros embistieran a alta velocidad a la multitud que no hubo muertos de casualidad bueno esto esto es el límite que se está pasando todos los días en Chile después preguntan por qué la gente sigue saliendo a la calle no suficiente con esto el día domingo se conoce que otro joven Camilo Miyaki que estaba con su pareja caminando por la calle y no tenía el salvoconducto que exige carabineros para que te muevas por la calle con el tema de la cuarentena lo arrestan lo llevan con la compañera a la cárcel de la comuna de Carlos Cerdá y allí le dicen a la compañera que va a tener que quedarse él porque es reincidente y que le vaya a buscar comida si quiere con todo con muy malos tratos la compañera va a buscar la comida vuelve y se encuentra con que los carabineros dicen que hay un muerto que hay un muerto la echan empujones de la comisaría y el muerto era este chico Camilo Villaki que según los carabineros se suicida con una frazada realmente es brutal todo lo que está sucediendo en Chile es realmente es insólito que no haya una insurrección generalizada para echarlo a Piñera y a todos estos asesinos que están gobernando Chile vamos a presentarles ahora un video de los compañeros de Opal Prensa de Chile donde se ve lo que fue el velorio el velatorio en Puente Alto de Francisco Martínez y ahí van a ver lo que significa la lucha la resistencia la heroica resistencia de la revuelta chilena contra la provocación y la brutalidad de los carabineros de Chile Martínez Chupa limón, chupa limón. ¡Liberen, liberen a los presos por luchar! ¡Liberen, liberen a los presos por luchar! ¡No estamos todos, no estamos ciegos! ¡No estamos todos, no estamos ciegos! Repito, los amigos intentan bloquear el paso de los efectivos policiales, no tienen por qué acercarse a la calle Sargento Menadero, donde todo está tranquilo. Un velorio acompañado a la familia con la multitud que ha llegado, pero el despropósito de la fuerza represiva, el despropósito como lo que ocurrió en Panguipuye el día viernes, ya no tiene límite. ¿Cuál es el sentido de intentar penetrar hacia donde se está haciendo un velorio? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la lógica? ¡Chups! Podemos apreciar a una cuadra más niñas efectivos policiales en otros carros. Acá lo que trata de interpretar son dos carros de la Zagua más dos zorrillos. ¡Oye, Capi! Si esto no hay resistencia, no sé qué es. Ya, amigos, a compartir esta información, todo debiera transcurrir con calma. No diría por qué ocurrir esto. Pero, ¿cuál es la lógica? Esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resume Latinoamericano.